Muy buenos días para todos. Quiero darles la bienvenida a todos ustedes, a los participantes en el seminario, en el curso de la OMC sobre medidas sanitarias y fitosanitarias, a quienes hemos invitado como expertos para que nos ayuden el día de hoy en este seminario, y a mis colegas de la OMC y el Centro de Asesoría Legal. Este seminario es parte del curso en el que ustedes han estado participando durante las últimas tres semanas. Es un esfuerzo tripartito, es parte, por lo tanto, también de un programa que llevamos conjuntamente la Organización Mundial de Comercio, el Centro de Asesoría Legal y el Centro Internacional sobre Desarrollo de Comercio y Desarrollo Sostenible, o ICTSD, en sus siglas en inglés. Este programa tripartito es un programa dedicado al fortalecimiento de la capacidad jurídica, la capacidad legal de los países en desarrollo. es financiado con recursos del gobierno de Finlandia, y lo hemos estado poniendo en práctica durante los dos últimos años. La primera actividad conjunta que llevamos a cabo tuvo lugar aquí en Ginebra. Fue lo que llamamos un diálogo sur-sur sobre capacidad legal en países en desarrollo, examinando las experiencias de distintos países en su manejo de las diferencias comerciales en la OMC. Seguidamente, hicimos también algo parecido para los países asiáticos en la India, en diciembre del año 2012, y luego también en Brasilia. Además, hemos llevado a cabo dos seminarios sectoriales, uno sobre antidumping y derechos compensatorios, que se celebró en China, en Beijing, en el año 2013, y otro sobre medidas relacionadas con el medio ambiente, y conflictos comerciales al respecto que se hizo aquí en Ginebra en este mismo año. Este esfuerzo tripartito es, por lo tanto, una continuación de estas actividades, esta vez focalizada en el tema de medidas sanitarias y fitosanitarias. Y como decía al comienzo, es parte de este curso que ustedes han estado siguiendo en las últimas semanas. Es un tema de gran importancia, como ustedes han podido constatar. Cada vez más las medidas no arancelarias, sanitarias, fitosanitarias, los obstáculos técnicos al comercio, tienen una incidencia en las relaciones comerciales de los países, y, en consecuencia, el tratamiento adecuado de estas diferencias tiene la mayor importancia. Yo he estado mirando un poco la información de la OMC, los estudios que tenemos nosotros en la materia, y lo que hemos podido ver, por ejemplo, es que mientras que en los 47 años de existencia del GAT, y por lo tanto de existencia de sus propios mecanismos de solución de diferencias, se presentó una diferencia en materia de asuntos sanitarios o fitosanitarios, en los 20 años, o casi 20 años de existencia de la OMC, se han utilizado los procedimientos de solución de diferencias de la OMC en 41 oportunidades. De esas 41 oportunidades, en 7 ocasiones se ha tratado de países de América Latina, especialmente México y Argentina, que han sido los países más activos en esta materia. Pero, justamente, el incremento en el número de diferencias que ha tenido lugar en la OMC, se da cuenta también de la importancia creciente de estas medidas sanitarias y fitosanitarias en el comercio internacional, y de los recursos que tienen los países de la OMC a su alcance para corregir estas medidas, cuando son medidas contrarias a los acuerdos multilaterales, modificarlas o lograr su eliminación. Yo decía que se han presentado 41 casos en los procedimientos tradicionales de solución de diferencias de la OMC, pero esa cifra, que si bien es muy alta en relación con lo que ocurrió, con lo que fue la experiencia del GAT, palidece frente al número de asuntos o de, como llama la OMC, preocupaciones comerciales presentados por los países al Comité de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias. Como ustedes seguramente ya han discutido, en el curso de los últimos años se han presentado al Comité más de 400 de estas preocupaciones comerciales. Muchas de ellas se han resuelto en las discusiones que tienen lugar en el Comité. Por lo menos la mitad o casi la mitad de estas preocupaciones comerciales han encontrado solución en ese ámbito, a ese nivel. Y esto pone de manifiesto cómo cuando se habla de diferencias en la OMC, se está hablando no solamente de los mecanismos clásicos de solución de diferencias, sino también del papel importante que desempeñan los distintos comités en resolver problemas comerciales que enfrentan los países miembros de la organización. Entonces, el propósito de este seminario es un propósito, es muy simple. Lo que queremos es conocer la experiencia de ustedes, de los países, en esta materia, saber cómo han manejado sus problemas en materia sanitaria y fitosanitaria, intercambiar esas experiencias entre todos nosotros y aprender de ellas. De eso se trata. Por eso estamos muy contentos, digamos, de contar no solamente con la participación de todos ustedes en las discusiones del día de hoy, y ya hemos sido informados, digamos, de la calidad intelectual y del interés y experiencia que tienen ustedes en la materia, sino también de contar con un grupo de expertos que hemos invitado para que nos ayuden en este intercambio de experiencias, en esta identificación de buenas prácticas y en estos objetivos básicos que no son otros que los de fortalecer la capacidad legal de los países en desarrollo. De manera que yo quiero, antes de terminar, dar las gracias a este grupo de expertos que está con nosotros, Álvaro Espinosa, de Chile, Claudia Orozco, que es colombiana pero que vive en Bruselas, Marco Tulio Molina, que es guatemalteco pero vive en Ginebra, Rosario Colán, Natali Díaz y César Montaño, que pasó un buen tiempo acá en Ginebra como delegado de su país, de Ecuador, y ahora se encuentra desempeñando funciones en la Secretaría de la Comunidad Andina de Naciones. Y quiero también saludar y agradecer el apoyo que hemos tenido de la OMC, especialmente de parte de Gretchen Stanton y de Joao Magalais, que están acá con nosotros. Bueno, no eres de la OMC, pero como si fueras de la OMC, como si fueras de la OMC. Y también saludar la presencia acá de María Alcover del Centro de Asesoría Legal. Bueno, aquí vamos a estar todos trabajando juntos, los expertos, las instituciones, ustedes, y lo único que puedo desear es simplemente el mejor trabajo posible y los mejores resultados posibles, y de nuevo darles la bienvenida a todos. Muchas gracias. Gracias, Miguel. Yo creo que ya vamos con retraso, que es mala siña a esta hora de la mañana. Yo quería pasar unas tres, cuatro láminas para llevarnos de donde hemos estado en las discusiones. Ustedes conocen muy bien que cuando hay problema, uno empieza con discusiones bilaterales. Y hemos visto en varios de sus planes de acción, sus discusiones, de su trabajo, que muchísimos de ustedes ya tienen bastante experiencia a ese nivel. Vieron la semana pasada cómo los países traen sus preocupaciones específicas al comité y las discusiones que tuvimos en el comité la semana pasada. Entonces, yo quiero pasar a la etapa próxima. ¿Me permiten? ¿Está bien si estoy enfrente? ¿Por qué no me gusta quedarme sentada cuando estoy hablando? ¿Qué vas a hacer con ustedes? Ok. ¿Perdón, está prendido? Ok. Lo que quiero resaltar es que si estamos viendo la situación de medidas sanitarias y pitosanitarias, y si empezamos con, de las notificaciones, hemos tenido más de 13 mil. Si uno cuenta las revisiones, los adentro, estamos 17 mil, 18 mil notificaciones. Entonces, muchas medidas cambiando, o en cambio, como sabemos, hay muchas medidas que no han sido notificadas, que deberían ser notificadas. Así, miles de medidas sanitarias y pitosanitarias. Cuando un país, o cuando ustedes se encuentran con una dificultad de medida que puede afectar sus exportaciones, uno empieza demandando una explicación al punto focal, o consultas bilaterales, uno puede plantearlo en el comité, pero en el comité de las 15 mil notificaciones de medidas duplicadas, hemos tenido 381 preocupaciones específicas, donde el interés comercial y el apoyo político son bastante grandes para traernos al comité, tratar de buscar una solución. Y sabemos que ya los países nos han informado de unos 115 medidas discutidas en el comité, donde han encontrado una resolución. Funciona bastante bien. Hay la posibilidad de pedir los beneficios del presidente del comité para ayudar a los países a resolver una diferencia. Se ha utilizado en tres casos. Ayer encontraron a Alejandro Chairman, que era presidente del comité, el segundo presidente del comité MSF, y en dos de esos tres casos fue cuando él era presidente y los países pidieron su asistencia buscar una solución. Y el tercer caso, tuvieron a mí como secretaria del comité de ayudarlos. Así es que son casos viejísimos, no se ha usado muchísimo esa posibilidad. Este año, en julio, el comité adoptó un procedimiento para facilitar o tener más claro cómo se usan los buenos oficios del presidente. Vamos a ver si se usan con más referencia. Pero cuando los países no llegan a resolver sus problemas, los pueden traer a la ONC para usar el sistema formal de solución de diferencias que tenemos. Y aunque las cifras, si vas al sitio web, indican que son 41 casos que indican acuerdos sanitarios y sanitarios, actualmente es un 4. Porque hubo el caso traído de la Unión Europea contra Estados Unidos y Canadá por su continuación de suspensión de concesiones represalias, en el caso hormonas, que fue el caso en el tercero. Pero la Unión Europea no indicó que su preocupación era en esa crisis, que no sale en la crisis. Y tenemos uno que nos llegó la semana pasada de la parte de Brasil, demandando concesiones y comunidades, en su fuerte cual. Entonces, de ahí han sido unos 25 donde se ha formalmente tomado la próxima etapa, que es pedir la creación de un grupo especial, un panel, para considerar el caso. Entonces, 25. Pero francamente, solo 12 han sido casos actualmente MSF. ¿Por qué? Porque los otros han sido asbestos. No tenía nada que ver con MSF, aunque se indicó MSF en la demanda de consultas. Eran los casos de Kuhl, país de origen de Estados Unidos, donde se vio Raúl como panelista, que tampoco, cuando se llegó el caso formalmente, o uno vio los detalles, no era caso MSF. Así es que han habido varios que no han sido caso MSF, aunque cuando se demandan las consultas, por estar seguro de no olvidar nada, el país ha mencionado MSF. 12 que han ido entonces casos. Uno, el informe grip aviar salió la semana pasada. Así es que no ha sido formalmente adoptado, no ha ido el tiempo. Dos están en curso. Debe decir fiebre porcina africana, porque no es clásica. El caso contra Rusia y el otro de Estados Unidos, fiebre actosa. Cuatro de los casos de la OTC y otros seis llegaron a un acuerdo mutual. Bueno, antes de tener un grupo especial. Si vemos los casos MSF, empezando en la cuidad alimentaria, hemos tenido tres hormonas y el regreso de hormonas. Y después tuvimos el caso de Canadá contra Correa por cuestiones de baja loca, donde decidieron o llegaron a un acuerdo bilateral los países. Además, vas a ver los detalles del caso. Y después tuvimos el de los transgénicos, los OPEM, que era un poco de todo, pero en particular era protección, salud vegetal animal en biodiversidad. Y vamos a cuestiones de salud animal. Entonces, hemos tenido el caso de Samón contra Australia. Dos países pidieron un grupo especial, solamente el de Canadá. Hay un uniforme detallado, porque los Estados Unidos pidieron que se establezca un grupo especial. Y después los suspendieron y dejaron que los canadienses hicieran todo el trabajo. Y cuando Canadá ganó, vino los Estados Unidos a Australia. Y nosotros, tenemos el mismo caso, ahora que lo resuene. Tuvimos el que acaba de salir, contra India, gripe aviar. Tenemos los otros dos, como digo, son corredores en camino. Y protección vegetal, hemos tenido dos casos de Estados Unidos contra Paco. El primero, yo digo variedades, no es de título oficial, pero era por, no me acuerdo, Codling Moth. No me acuerdo lo que dice en español. Codling Moth. ¿Coco Gapza? El Gustavo de la C. Donde Japón no me permitían las importaciones sin tener pruebas de cada variedad, variedad, no cada fruta o tipo, pero cada variedad de cereza, cada variedad de manzana, cada variedad de pera, que el tratamiento era eficaz. Y después tuvimos el miemblo de la manzana, de la manzana y la pera. Y finalmente de Nueva Zelanda contra Australia eran tres enfermedades que se vieron en este caso. Y yo creo que esto lo vieron la semana pasada cuando hicimos el taller sobre análisis de riesgo. Los resultados nos salen poco así, los casos donde hemos visto interpretaciones específicas, detalladas sobre diferentes provisiones del acuerdo. Lo que queremos hacer, porque no hemos tenido el tiempo hasta ahora, de ver el mecanismo de solución de diferencias en cómo funciona, es que vamos a hacerlo en un ejercicio donde les vamos a invitar a trabajar dos por dos con sus vecinos. Y tienen unas cartas de acciones y uno tiene que decir qué es el orden lógico en que se toman esas etapas. Y algunas de las cartas, algunas de las cartas, indica que eso se tiene que hacer, las consultas duran al menos, y hay otras cartas con tiempo, dos semanas o una semana o 60 días. Entonces a ustedes decidí el orden lógico en que se toman medidas y el tiempo necesario. Necesario. O sea, los tres trabajan. Bueno, eso es muy bueno. Ok. Más así, tienes que grabar. Tres, dos. Dos. Tres, tres. Tres, tres. Ok. Y son, ¿cuántas cartas? ¿De qué van? Trece cartas más. Tres, tres cartas, reacción, así es que vamos a ver dónde están en unos 15 minutos. Así es, rápidamente ver qué es el orden. Y no está dentro del acuerdo sanitario-pitosanitario porque es así. El acuerdo solución de diferencias. Para los que empiezan buscando. Ya lo sé. Bueno, yo creo que terminaremos. Revisamos, revisamos las respuestas correctas, preguntas. El premio de rapidez va a José y Francisco. A ver si el premio correcto van a los dos, pero eran los primeros terminados. Ok. Entonces, la primera. ¿Qué sería el primer paso? ¿Qué es el primer paso? Las partes presentan una solicitud de celebración con su. Exacto. Todos de acuerdo, ¿no? Las partes presentan una solicitud de consultas. Ajá. Ok. Y la etapa de consultas dura al menos... 30 días. 30 días. 30 días, 6 meses. No, una semana. Una semana. 60. 60 días. 60 días. 60 días. 60 días. 60 días. Puede durar más. A veces dura una eternidad y los países no van al paso siguiente para pedir que se establezca un grupo. O, pero a partir de 60 días tienen derecho de decir, pedimos un grupo. La segunda pasa es... Es... La parte reclamante solicita al orden de solución de diferencias, el establecimiento de un grupo especial. Ok. Y es importante, como indica en la carta, que la primera demanda puede ser bloqueado para el país demandado, diciendo que pensamos que podemos encontrar una solución bilateral. La segunda vez que se hace la demanda, no puede ser bloqueada. Automáticamente los países tienen el derecho. Tercero, lógicamente es... Propone cambiar los... Ok. Y se establece el grupo especial. Esta es una fase muy rara, porque... Es una fase que puede durar mucho tiempo si los países no están en mucha prisa, o lo pueden hacer bastante rápidamente. En mi experiencia, la Secretaría tiene que proponer, por medio, 25 nombres de candidatos posibles, antes de que los países lleguen a un acuerdo sobre tres. Ok. Así es que, a veces toma bastante tiempo, a veces va rápidamente. Sí, sí, al fin de 20 días, después de que el grupo especial fue establecido, después de 20 días, si los países no llegan a un acuerdo sobre los miembros, pueden pedirle al director general de la OMC que él designie los miembros del grupo especial. ¿Cuántos son los miembros? Tres, normalmente. ¿Hay la posibilidad de cinco en casos excepcionales? No sé si hemos visto cinco. Yo creo que nunca hemos visto cinco, son tres. ¿Qué es cuando un miembro es desarrollado y otro es subdesarrollado? Lo menciona en el tema, ¿no? ¿De qué puede ser de que cuando hay una solución de confianza entre un país desarrollado y el subdesarrollado, se puede solicitar que sean cinco? Bueno, bueno, pero además se ha hecho, siempre han sido tres, ¿ok? Entonces, ¿qué es el paso? El cuarto paso, lógicamente, es… ¿El grupo especial es un esfuerzo? Bueno, primero reunión del grupo especial, quizá las actuaciones del grupo especial son confidenciales, ¿ok? Se ha establecido, se han decidido los miembros del grupo especial, empieza su trabajo, uno tiene que saber, su trabajo es confidencial, las partes preparan y presentan sus argumentos por escrito y vienen a reuniones con el grupo especial para hacer argumentos orales. Entonces, ¿el grupo especial es un esfuerzo? Segunda reunión del grupo especial, a veces es en la segunda reunión que también se consultan los expertos, se puede consultar los expertos antes, después depende en el caso y en las partes. Entonces, segunda reunión del grupo especial, de nuevo… Los expertos son escogidos por el grupo especial después de consultas con las partes. Entonces, lo que hacemos es que les pedimos a las tres hermanas o las que corresponde, que nos da listas de expertos internacionales por un caso fitosanitario, por ejemplo. Pero, invitamos a todos los expertos identificados a mandarnos su CV y declaraciones de conflicto de interés, si son interesados a la posibilidad de ser consultados. Esto se pasa a las partes, en el caso, y ellos pueden traer sus objeciones sustanciales contra un experto u otro. Pero es el panel, el grupo especial que decide finalmente cuáles expertos va a consultar. Y a veces es bastante difícil porque cuando estuvimos viendo el caso con Appleleaf Curling Mitch, prometo que hay pocos expertos en el mundo sobre esa plaga, que no eran de los países involucrados en el caso. Y otros casos han sido más, un poco más fáciles. Ok, entonces, terminamos segunda reunión del grupo especial y después, ¿qué pasa? El grupo especial presenta las partes, primero la parte de su informe, que es la descripción de los hechos, ok, para asegurar que han bien entendido los hechos del caso. Y las partes, ¿tienen cuánto tiempo para presentar observaciones? Dos semanas. Dos semanas, dos semanas, ok, es bastante corto. Pero es solamente asegurar que han bien entendido los hechos del caso. Entonces, segunda etapa, próxima etapa es... El grupo especial presenta el informe provisional. Hasta este punto, y siguiendo, todo ha sido confidencial, salvo si todas las partes involucradas piden al grupo especial de abrir las reuniones donde hacen sus argumentos orales para abrir esas reuniones al público, a los otros países interesados. Y si es un caso, los Estados Unidos, Australia, Canadá, la Unión Europea, siempre piden que las reuniones sean abiertas. A veces otros países aceptan, a veces no. Pero el trabajo, si no, queda confidencial. Ok, grupo, informe provisional, ¿y tienen cuánto tiempo para solicitar un reexamen? Reexamen de... Una semana. Una semana. Una semana. Entonces, ¿qué pasa después de una semana? Lógicamente sería el... Si hay una... Si se solicita, hay una reunión de reexamen intermedio. ¿Ok? Y eso se tiene que hacer dentro de... Dos semanas. ¿Ok? Encontraron donde la Biblia, ¿ah? Sí. Dos semanas, bastante limitado el tiempo. Y se entrega después el informe definitivo. ¿Ok? Base confidencial. Y eso normalmente debe ser durante seis meses después que se ha decidido en la composición del grupo especial. Debe ser... Además, lo hemos visto en casos en el CFE. Salvo uno, donde no hubo expertos. Porque en el momento que se consulta a expertos, necesitamos más tiempo del proceso. Ok. Entonces, después vamos a... Perdón. Seis meses normalmente. Desde su composición hasta que el grupo especial da su informe definitivo. Definitivo... Confidencial a las partes y solo a las partes. Entonces, la segunda, la próxima etapa va a ser el informe definitivo. Se destruiría a todos los miembros de la ONC. Eso se puede hacer solamente cuando ha sido traducido en las tres idiomas. Que puede demorar un rato. ¿Ok? Varios meses. A veces depende de la complexidad, el tamaño del informe y qué otros trabajos tienen nuestros traductores. Y es solamente a ese momento que se hace público el informe. Cuando sale en las tres idiomas. Entonces, nos quedan solamente dos más. ¿Qué son? Aparte de la salida. ¿Qué es el órgano? Uno antes. El órgano de solución de diferencias va a adoptar el informe, salvo si... Salvo si hay una demanda... O sea, hay una demanda de... O una apelación. Y entonces, la apelación es la última etapa que tenemos aquí porque después hay la implementación. Entonces, vemos. Adopción del informe. El informe va a ser adoptado dentro de un plazo de... 60 días. ¿Ok? Y esto es interesante saber porque aquí hemos cambiado la regla principal de la OMC, que todas las decisiones son por consensos. Este es el consenso invertido. Es decir, los informes son automáticamente adoptados, salvo si hay un consenso de no adoptar. Que además hemos visto, yo creo que además vamos a ver. ¿Ok? Y finalmente, entonces, es... La parte vencida puede... Tiene que presentar a órganos de solución de diferencias su plan de aplicación. Y esto se tiene que hacer en un plazo primero de 30 días. Y en cada reunión, solución de diferencias, tiene que dar sus informes de lo que está haciendo implementar. ¿Ok? Por favor, sí. Ponen las cartas. No en el buen orden, porque si no, van a dar la respuesta al próximo grupo que les gusta. Pero con las cifras y los datos un poco separados. Y yo van a darles las respuestas. Entonces, seguimos. Gracias. 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 Bueno, vamos a... Muchas gracias a Gretchen por su excelente manejo de este caso y de esta introducción importante al sistema de solución de diferencias de la OMC. Bueno, ya que ha pasado la emoción con el caso presentado por Gretchen. Le agradezco esta introducción básica a los mecanismos de solución de diferencias de la OMC. Vamos ahora a pasar a la segunda sesión que está incluida en el programa, que es la evaluación de la etapa previa al inicio de un litigio en la OMC. Y lo relacionado con la adopción de decisiones por parte de los países para ir a un caso. Tenemos dos intervenciones para introducir este tema. La primera de María Alcover, del Centro de Asesoría Legal, que va a presentar la experiencia del Centro de Asesoría Legal en la resolución de diferencias en la OMC. Y luego vamos a escuchar a Rosario Collant con una referencia a la experiencia peruana en la materia. Después de estas dos presentaciones, Gretchen toma de nuevo la palabra para explicar la manera como van a funcionar los dos grupos que se van a establecer a partir de ese momento para tratar de hacer un ejercicio de tratamiento de un caso en el marco de los mecanismos de solución de diferencias de la OMC. Le doy la palabra entonces a María Alcover, del Centro de Asesoría Legal, para que haga su presentación. María, por favor. Muchas gracias, Miguel. Me voy a poner de pie también, como Gretchen, si no les importa. Y ojalá el micro capte mi voz. Gracias. Buenos días a todos. Mi nombre es María Alcover, soy abogado en el Centro de Asesoría Legal en Asuntos de la OMC. Y lo que quería ahora, de una forma muy breve, y espero que no me tome más de 15 minutos, era introducirles un poco qué es el Centro de Asesoría, qué hacemos y por qué podemos ser de ayuda para los países en desarrollo cuando se enfrenten a problemas en general en el marco de la OMC y, en particular, en el marco de las medidas sanitarias y fitosanitarias. Pues bien, el Centro de Asesoría Legal en Asuntos de la OMC, el ACWL, en castellano me cuesta más, es una organización intergubernamental que se fundó en el 2001. Somos la organización intergubernamental más pequeña del mundo, así que en algo somos los primeros. Y tenemos un mandato que es muy claro y que es proporcionar a los países en desarrollo y a los países menos adelantados todo el apoyo necesario para que puedan aprovechar las ventajas que supone ser miembro de la OMC, las ventajas que supone formar parte del club de países que conforman la membresía de la OMC. Y en este sentido tenemos tres funciones básicas o proporcionamos tres servicios básicos. El primero es asesoría legal. Respondemos a cualquier pregunta legal que tenga que ver con la OMC, lo hacemos de forma, como les explicaré, totalmente gratuita, y proporcionamos en este sentido apoyo en cualquier cuestión que un país menos adelantado o que un país en desarrollo tenga en relación con la OMC. El segundo de nuestros servicios es el apoyo ya en la solución de diferencias ante un procedimiento en la OMC, ante los grupos especiales o el órgano de apelación. Y el tercer servicio es capacitación. Participamos siempre que podemos en proyectos tan interesantes como este tripartito con la OMC y con el ICTSD. Ofrecemos capacitación técnica a los delegados que están en Ginebra de países en desarrollo y ofrecemos también seminarios ad hoc, todo tipo de capacitación necesaria. ¿A quién ofrecemos nuestros servicios actualmente? Pues a 32 países en desarrollo, que son miembros del ACWL, que básicamente creo que están representados en esta sala, y a los 42 países menos adelantados que Naciones Unidas tiene listados. Muy brevemente, cuáles fueron los orígenes del centro. El centro es una organización que no está vinculada a la OMC. Somos una organización totalmente independiente, con un budget independiente, una membresía distinta, un mandato distinto. Y por lo tanto, en este sentido, estamos totalmente desvinculados de la OMC, aunque obviamente ofrecemos apoyo en asuntos de la OMC. ¿Cómo surge el centro? Bien, como todos sabrán, en 1995 se cierran las negociaciones de lo que Miguel llama la Biblia, todos los acuerdos abarcados que se reúnen en el libro verde, lo que significa que pasamos de tener solamente un acuerdo, el GATT, a tener una multitud de acuerdos que rigen el comercio internacional. En el marco de servicios aparecen acuerdos tan sofisticados como el de medidas sanitarias y fitosanitarias, o el acuerdo OTC sobre obstáculos técnicos al comercio. Y la OMC no solo regula bienes, sino que pasa a regular servicios, pasa a regular propiedad intelectual, y encima crea un sistema sofisticadísimo de solución de diferencias. El ESD con un montón de normas y con un procedimiento que es mucho más sofisticado que los artículos 22 y 23 del GATT. Todo esto hace que los países en desarrollo y los países menos adelantados se planteen hasta qué punto van a poder aprovechar ser miembros de esta organización que se ha convertido en algo tan sofisticado. Y sobre todo para países que no tienen in-house capacity, es decir, abogados ya dentro de sus propios gobiernos, dentro de sus propios ministerios, surge la duda de que hasta qué punto se va a poder competir con un Estados Unidos, un Canadá o una Unión Europea. Ahí es donde aparece, digamos, esta idea de crear una organización que se dedique precisamente a dar apoyo legal a los países en desarrollo y a los países menos adelantados miembros en la OMC. Claudia Orozco, que está aquí con nosotros, creo que fue una pieza fundamental en la creación del centro. Así que ella tendrá la respuesta a todas las preguntas sobre los orígenes del centro. Pero para hacer breve, en 2001 se crea el centro. Estamos en Ginebra, muy cerca de la OMC. Y desde 2001 llevamos dando apoyo a los países en desarrollo. ¿Quiénes son nuestros clientes? Pues como les decía, los 42 países menos adelantados que Naciones Unidas identifica en su lista de PMAs, países menos adelantados. Ellos tienen un acceso directo al centro, sin necesidad de ser miembros, sin necesidad de pagar ninguna cuota. Y luego están los países en desarrollo. Ahora mismo tenemos 32 miembros. A ellos sí que se les requiere que paguen una cuota inicial, una vez, one time fee, para convertirse en miembros del centro de asesoría y tener acceso a todos nuestros servicios. 74 países hoy en día son nuestros clientes. Estos 74 países, en general, ¿a quién representan? Pues con la excepción de los países en desarrollo más grandes, digamos Brasil, Argentina, China, que normalmente ya tienen en su propio gobierno suficiente capacidad como para hacer frente a disputas ante la OMC, etc. Todo el resto de países que ven en gris, que representan a los países en desarrollo, que de vez en cuando participan en el sistema de solución de diferencias, son mayoritariamente miembros del centro. Países como Tailandia, Indonesia, Filipinas, Guatemala, Colombia, Honduras, Panamá, Perú, Uruguay, etc. Muy brevemente, los tres servicios que les comentaba que ofrecemos. El primero, asesoría jurídica, responder preguntas. Es un servicio totalmente gratuito. Da igual a qué pregunta tengamos que responder, si es de una página o de 100. La asesoría jurídica es gratuita para todos los países. Es una asesoría estrictamente confidencial, 100% confidencial. El centro nunca revela qué país ha preguntado qué, sobre qué. Es 100% información protegida. Damos respuestas tanto verbalmente, por teléfono o mediante videoconferencia, como por escrito. A veces a los gobiernos les resulta útil tener nuestra opinión, digamos, por escrito, para que conste que una organización neutral en Ginebra ha llegado a la conclusión de que una propuesta de ley podría o no podría ser compatible con el derecho de la OMC. Importante, hoy en día proveemos asistencia en los tres idiomas oficiales de la OMC. Somos nueve abogados que más o menos cubrimos el inglés, el español y el francés. Así que para, digamos, los países de habla hispana, pues también es algo a tener en cuenta. Y desde que se creó el centro, pues ha ofrecido más de mil dictámenes. Así que vamos a un ritmo bueno de asesoría jurídica. Yo quería destacar en el tema de la asesoría jurídica la poca formalidad que existe, en el sentido de que es muy fácil acceder al centro una llamada, un e-mail, un fax. Lo único necesario es que sea alguien que trabaje para el gobierno del país de que se trate, de que el país en desarrollo sea miembro del centro. Y en este sentido no requerimos mucha formalidad a la hora de solicitar una opinión jurídica, lo cual facilita mucho las cosas. Intentamos dar respuesta a las opiniones en una semana, siempre que se pueda, salvo que sean cuestiones más sofisticadas o que requieran mucha evidencia fáctica. Las preguntas sobre medidas sanitarias y fitosanitarias son tradicionalmente complicadas, porque, como ustedes saben, requieren mucha evidencia fáctica. Hay temas en la OMC que son eminentemente jurídicos y hay temas como las medidas sanitarias, que normalmente se apoyan muchísimo en evidencia fáctica, en evaluaciones de riesgo, en evidencia científica, etcétera, etcétera. Una opinión jurídica bajo el MSF puede tardar un poco más. Básicamente respondemos preguntas sobre tres temas. Uno, temas institucionales. Preguntas sobre cómo funcionan los comités en la OMC, cómo se adoptan decisiones en la OMC. Preguntas sobre cómo funciona el sistema de solución de diferencias, cuándo puedo pedir consultas, cómo tengo que hacer mi solicitud de establecimiento de un grupo especial. Preguntas de institución OMC. Recibimos también muchas preguntas sobre medidas que son propias del miembro que nos hace una pregunta. En este sentido, nos vienen gobiernos con propuestas de ley, donde ya desde el propio ministerio alguien se ha dado cuenta de que la propuesta puede tener algún punto que no sea del todo compatible con el derecho de la OMC. Nosotros ofrecemos la opinión jurídica sobre el proyecto de ley y es lo que les comentaba, que a veces puede ser muy útil dentro mismo ya del propio gobierno, donde a veces incluso los distintos ministerios dentro de un gobierno pueden tener visiones distintas sobre el mismo proyecto de ley. Y finalmente, damos asesoría jurídica sobre medidas de otro miembro. Por lo tanto, un miembro puede venir y preguntarnos si la medida fitosanitaria adoptada por otro nos parece que cumple o no con las obligaciones del acuerdo MSF, por ejemplo. El segundo servicio que les comentaba es ya el apoyo concreto en solución de diferencias. Este servicio ya no es 100% gratuito, aunque los honorarios que cobramos están muy lejísimos de lo que las firmas de abogados privadas en general suelen cobrar. En este sentido, damos apoyo desde el inicio absoluto de una solución de diferencias hasta su final total. Es decir, en este ejercicio que han hecho ahora con las cartulinas, el centro proporcionaría apoyo desde el minuto uno en que se evalúa una medida y se ve si puede ser problemática o no las consultas, la decisión de pedir un panel o no, la decisión de apelar o no. Y hasta que se soluciona la controversia, en todo este camino el centro estaría apoyando al miembro. De nuevo, la asistencia se puede pedir en cualquier de los tres idiomas oficiales de la OMC. Vemos hoy en día que cada vez hay más casos ya, casos que se están llevando en español. Ya ha habido paneles que se han sentado en una audiencia donde se ha litigado en castellano. El centro ha apoyado en más de 40 ocasiones a países. Como les comentaba, las tarifas son bastante más reducidas de lo que cargaría un bufete de abogados privado. Y, muy interesante, ¿qué es lo que hacemos cuando dos miembros del centro vienen a la vez y solicitan nuestro apoyo por unas tarifas más reducidas? Pues bien, obviamente no podemos apoyar a ambos. Esto sería un claro conflicto de interés. Así que la regla que hemos adoptado es que apoyamos al primero que viene. Pero el segundo también se puede beneficiar de los honorarios reducidos. ¿Cómo lo hacemos? Hemos creado una lista de firmas de abogados externa que se han comprometido a que cada vez que exista un conflicto de interés de este tipo ellas van a representar al otro país por el mismo precio que hubieran pagado al centro. Con lo cual nos aseguramos que los miembros reciben la mejor asistencia posible. Esta lista contiene las mejores firmas de abogados en derecho de la OMC y a la vez los países se benefician del precio reducido. Finalmente, la capacitación técnica, muy breve, es nuestro tercer pilar. Damos cursos también gratuitos a los delegados de los países en desarrollo que están en Ginebra. Damos cursos cada jueves. Ofrecemos el almuerzo también. Los delegados vienen al centro cada jueves y les ofrecemos este curso acelerado en derecho de la OMC donde aprenden todo lo que hay que saber de los acuerdos abarcados. Y además tenemos un programa de pasantías para abogados de gobierno. Hoy está con nosotros Natalí Díaz, que viene de Perú, del gobierno, y va a estar con nosotros hasta el mes de junio. Este es un programa que desde 2005 ha sido extremadamente exitoso. Los abogados de los gobiernos vienen, trabajan en el centro con nosotros durante nueve meses, se empapan de cómo funcionan las cosas en Ginebra y luego vuelven a sus respectivos gobiernos con todo el knowledge. Finalmente, estos somos nosotros, les decía, la organización más pequeña del mundo, pero que trabaja duro. Somos nueve abogados, dos asistentes, un asistente legal y ahora mismo los cuatro abogados juniors. Yo estaré encantada de responder a cualquier pregunta durante todo el día que tengan del centro. Les doy la bienvenida también en el nombre del centro. Estamos contentos, muy contentos de poder participar en este proyecto tripartito. Y nada, esperamos que sea un éxito. Muchas gracias, María, por esa explicación tan clara y tan precisa del apoyo del centro de asesoría legal sobre asuntos de la OMC. Estoy seguro que aquí hay varios clientes potenciales, de manera que espero que tomen nota bien no solo de la página web, sino de los datos de contacto de María Alcober. Vamos ahora a pasar de un nivel global a un nivel nacional. Y le vamos a pedir a Sara Rosario Colán, del Perú, que nos cuente la experiencia de su país en la solución de conflictos comerciales. ¿Quieres sentarse aquí o no? ¿Quieres de pie y vos vas a hablar? ¿Sí? ¿Todo el mundo quiere hablar de pie? Muy bien, te tengo. ¿Quieres de pie y vos vas a hablar de pie y vos vas a hablar de pie y vos vas a hablar de pie? ¿Quieres de pie y vos vas a hablar de pie y vos vas a hablar de pie? experiencia del Perú y la titulamos como la experiencia del equipo Perú porque cuando hablamos de un problema todos estamos a una, el equipo Perú y aquí estoy en representación de ese equipo. Desde la creación del OMC y por supuesto ustedes entenderán que dado lo que ha dicho Gretchen y la experiencia que tienen ustedes como expertos en el tema de medidas sanitarias y fitosanitarias no les voy a poder comentar mucho del tema aunque si tengo una diapositiva para hacerlo. Me voy a referir y los voy a sacar un poco de lo que han venido ustedes viendo el día de, el día o estas semanas que vienen aquí estando en Ginebra viendo el tema de MSF porque lo que les voy a comentar es un poco la experiencia general del Perú en materia de solución de diferencias y en el, en la OMC propiamente. Desde la creación de la OMC en el año 95 el Perú ha participado en tres casos como reclamante, cinco casos como demandado, hay uno en curso y diecinueve casos como tercera parte. Me gustaría extenderme porque en cada uno ustedes vamos a poder entrar aquí a las viñetas y van a encontrar los casos en los cuales hemos sido reclamantes. El primer caso es el, es uno de los casos, los primeros casos de la OMC es el caso de las Coquizan Jacks, el segundo es el caso de DS231 que es el caso de denominación comercial de Sardinas y hay otro caso que es un caso que tuvimos contra Argentina por derechos antidumping sobre cierres de cremallera, etc. En los casos como demandados ya no entraré al detalle, pero hemos tenido cinco casos y lo que les voy a comentar aquí son, es más o menos el espectro, el espectro general de los casos que el Perú ha tenido en la OMC. Digamos, en este caso no estoy hablando en primer término de los que se han iniciado en el mecanismo de solución de diferencias, como ustedes pueden ver, tenemos casos no iniciados en el mecanismo de solución de diferencias que están en etapa prelitigio, como ustedes los conocen, o hubo otros casos que no se han resuelto pero que están, digamos, estamos en eso, ¿verdad? Los ya iniciados propiamente en el mecanismo de solución de diferencias, tanto como reclamante demandados y que han sido finalizados, pueden ser ejemplificados de distinta manera, aquí los tienen. En etapa de consultas hemos logrado resolver casos, como el caso de trato fiscal a determinados productos, se resolvió en etapa de consultas prontamente. También tenemos experiencia con un caso que se terminó cuando ya se había solicitado el establecimiento de grupo especial, es el caso 227, cigarrillos, también lo concluimos prontamente. Ya se había solicitado el establecimiento de grupo especial pero no se había constituido aún. Tenemos otro caso que es un caso también muy importante para nosotros porque nos sirvió como antecedente del caso de denominación comercial de sardinas, que se resolvió en la etapa de informe preliminar, que es el caso, uno de los primeros casos en el marco del OMC, el caso de las cookies and jacks. Y tenemos también un caso, que es el caso, que es nuestro caso, es el caso más bonito que hemos visto, que es el caso de denominación comercial de sardinas, el DS 231, que además sirvió, creo, como una carta de presentación para el Centro de Asesoría Legal de la OMC, porque fue uno de los primeros casos, sino el primero que vio desde una etapa temprana y que fue un caso exitoso. Vamos un poquito hacia atrás. El Perú en el Comité de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias. No quisiera hablar de prelitigio en este caso, pero sí referirme a una preocupación comercial que hemos levantado en el Comité de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias para rescatar o para poner de relieve lo importante que es este, digamos, este nivel de participación, este comité para efectos de poder expresar nuestros argumentos y nuestras preocupaciones comerciales. En el Comité de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias hemos, desde el año 2006, fíjense, 2006, estamos en 2014, venimos expresando una preocupación comercial que cada día tiene mayor relevancia. La preocupación que hemos expresado en este comité es respecto del reglamento de la Unión Europea sobre lo que se conoce como Nobel Foods, es el reglamento 258-97, no sé si alguno lo conoce o ha tenido aproximación a él, pero lo que establece es fundamentalmente, y para no explayarme, lo siguiente. Aquellos productos, si derecha me corregirá, aquellos productos que no hayan ingresado antes de una fecha mágica, 15 de mayo del año 97, no podrán ingresar salvo que demuestren su inocuidad, para decirlo de manera muy sencilla. Tenemos en el primer caso, perdón, tenemos aquí, digamos, dos supuestos, y también un poco como para comentarles cómo hemos venido tratando el asunto. Por un lado, tenemos a los productos peruanos a los que no le ha aplicado el reglamento, y eso quisiera un poco enfocarlo para efectos de que ustedes puedan apreciar cómo hemos tratado de lidiar con un asunto comercial que nos afecta muchísimo. Estamos hablando, cuando hablamos de esta preocupación comercial, estamos hablando de productos tradicionales, exóticos del Perú, que son derivados de nuestra biodiversidad. Nosotros, ustedes saben, somos uno de los países más biodiversos, más biodiversos, y de esa biodiversidad, sean, digamos, estamos en capacidad ya de exportar mucho de productos, de estos productos exóticos que tienen, en muchos de los casos, tienen propiedades incluso que se reputan curativas o que son paliativas para muchas enfermedades, enfermedades muchas de ellas graves. Entre los productos peruanos a los que hemos logrado que no se le aplique el reglamento, y allí hemos tratado de, digamos, de ir de una u otra forma, son básicamente los productos como la maca, la lúcuma y la algarrobina, y cómo hemos hecho para que, para efectos de que no se les aplique esta restricción impuesta por el reglamento europeo. Lo que hemos hecho, y allí hemos, hemos, digamos, hemos sido muy imaginativos y hemos tratado de buscar información de donde no la había, para efectos de demostrar que estos productos habían ingresado a la Unión Europea antes de la fecha mágica del quince de mayo del noventa y siete. Tanto así que, bueno, no sé si es ya una anécdota, es un pito urbano en el Perú o qué sé yo, pero se dice que en el caso de la algarrobina, aunque, bueno, tengo fuente ya más, digamos, más, más seria que establece que que fue por, digamos, unos volúmenes, aunque no tan considerables de exportaciones a el Reino Unido, pero hay otras fuentes que dicen que en el caso de la algarrobina, no sé si ustedes conocen la algarrobina, viene de, en realidad, ahí debería decir algarrobo, es un, es un, es un árbol, del cual se extrae, digamos, una, no sé cómo decirlo, es como una miel, una sustancia, una sustancia con la cual se preparan una serie de cosas, entre ellas un excelente y riquísimo cóctel de algarrobina, mezclado con el pisco, que es, ustedes saben, también un producto bandera nuestro. ¿Cómo es que...? Y después van a tener una oportunidad de probar el producto. Se dice, se dice que se logró que la algarrobina pudiera ingresar y no se le aplicara a este reglamento por cuanto hubo un cóctel en la embajada francesa, en la cual se exportaron algunas, algunas botellas de, además de pisco, de algarrobina, y con esas cifras y con esa, digamos, con ese ingreso que fue antes del 15 de mayo del 97, se logró que la algarrobina pudiera ingresar sin tener que pasar por, realmente, el vía crucis, que significa, el, digamos, el calificar respecto de los requisitos establecidos en el reglamento 258-97. ¿Cuál es la embajada francesa en Lima? La embajada, perdón, la embajada de Perú en Francia. Ah. Perdón. La embajada del Perú en Francia. Efectivamente. Ok, entonces, hemos logrado, a través de cifras estadísticas obtenidas en aduanas, hacer que algunos productos como la maca, la lúcuma y el algarrobo, o los productos del algarrobo, pudieran ingresar y no tener que pasar por el procedimiento que establece el reglamento 258-97. Para todo esto, hemos trabajado a través de un grupo multisectorial que congrega a todas las entidades estatales y, además, al sector privado para efectos de, digamos, de lograr estos resultados. Por otra parte, esa es la parte bonita, la parte fea viene por el lado de que existen todavía muchos productos peruanos afectados por la medida de la Unión Europea. Por ejemplo, el sachainchi, camu camu, seguramente a algunos no les sonarán, pero seguramente les van a sonar dentro de muy poco porque tienen, como les digo, muchas propiedades súper importantes desde el punto de vista vitamínico y desde el punto de vista también curativo. El sachainchi, el camu camu, yacón, estebier, campuri, entre otros, en sus distintas presentaciones o derivados. El sachainchi lo hemos puesto ahí con un asterisco porque luego de una cuantiosa inversión de tiempo y dinero se ha logrado finalmente que ingrese pasando por el procedimiento establecido en el reglamento luego de haber completado un dossier que ha costado como unos 300 mil dólares. Ha sido realmente un esfuerzo sumamente importante que ha, digamos, aglutinado esfuerzos por el lado del sector privado y también del gobierno peruano. Etapa para el litigio y litigio. Equipo Perú. Lo que quería comentarles en este punto es que no tenemos un mecanismo de coordinación institucionalizado. Bueno o malo, no lo sabemos. Pensamos que tiene su virtud el no estar institucionalizado. Sin embargo, a pesar de que el mecanismo no está institucionalizado, hay un coordinador visible y reconocido que es el MISETUR, Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, que es la entidad para la cual yo trabajo. Al momento en que surge una controversia, se conforma un grupo multisectorial técnico a la cabeza del MISETUR y el Ministerio de Relaciones Exteriores, que como vamos a ver en un momentito, son los actores permanentes en este grupo multisectorial. Tenemos una instancia de viceministros y dependiendo de los casos, digamos, las discusiones llegan a nivel de ministros e incluso podrían llegar a nivel de presidente. ¿Ok? El grupo multisectorial técnico es eminentemente técnico. Tiene como miembros, como les mencionaba hace un momento, como miembros permanentes al MISETUR y al Ministerio de Relaciones Exteriores. Digamos que son los sectores clave, los sectores que están involucrados desde un inicio en cualquier controversia que surja en el marco de la OMC y eventuales serán los miembros que, dependiendo del caso concreto, estén involucrados en la materia en discusión. En el caso de los miembros eventuales, quisiera destacar que tenemos participación tanto del sector público como del sector privado. En muchas controversias y dependiendo del tema, es sumamente importante la coordinación muy estrecha con el sector privado. En el caso de Denominación Comercial de Sardinas, lo fue. Fue realmente muy, muy importante la participación de las empresas involucradas. Y en el caso del sector público, es también importante destacar que no solamente hemos tenido coordinaciones a nivel del Poder Ejecutivo, sino también con el Poder Legislativo. Una de las solicitudes de consultas que tuvimos fue en relación a una ley y fue bastante duro el tener que, digamos, coordinar y convencer a nuestros padres de la patria de que la norma podía tener algún problema. Y, digamos, ya pasando a lo específico, el caso, como les decía, el caso más bonito, el caso, el caso, digamos, emblemático para nosotros, es el caso de Denominación Comercial de Sardinas. No sé qué tan familiarizados estarán ustedes con el tema, pero, digamos, viene un poco a colación porque es como, bueno, nosotros en algún momento decíamos que el acuerdo MSF era como medio primo del OTC por estas vinculaciones naturales que tienen. y esa es la razón por la cual lo voy a tratar de resumir al máximo. El caso de Denominación Comercial de Sardinas no es un caso MSF, es un caso relacionado con obstáculos técnicos al comercio. La entonces Comunidad Europea difuso, mediante un reglamento del 2136-89, que solo una especie, solo una especie, la especie Sardina Pichardus wallbound, podía ser comercializada en su mercado con la denominación de sardinas. No obstante, existía un estándar internacional, un estándar internacional, el Códex, Códex STAN 94, que establecía que se podía denominar sardinas más un calificativo, no sardinas a secas, sino sardinas más un calificativo, a productos elaborados con otras especies. ¿Ok? Sin embargo, la Unión Europea, las comunidades europeas en ese entonces, no habían tomado en consideración lo que decía el Códex STAN. A diferencia de lo que pasa en el Acuerdo de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, cuando se establecen o se mencionan a las tres hermanas, en el caso de obstáculos técnicos al comercio, no hay una referencia expresa a los estándares internacionales. Entonces, una de las cuestiones que se discutió en este caso fue si, o por supuesto la Unión Europea lo que mencionó fue que el Códex no era un estándar internacional relevante en los términos en los que establecía, en lo que se establecía en el Acuerdo TC. Y, pues, se entró al caso. La norma Códex STAN 94 para sardinas y productos análogos en conserva, lo que establecía es que las sardinas en conserva o productos análogos estarán preparadas en pescado fresco congelado de las especies siguientes. Sardinas pilcharlos, sardinas a secas. ¿Ok? Esa denominación está absolutamente reservada para esta especie, para la sardina que habita en el mar Mediterráneo, costas europeas, la costa occidental de África. ¿Ok? Pero, como les decía, permitía este Códex STAN 94 que pudieran denominarse sardinas más un calificativo a algunas otras sardinas en conserva o productos análogos elaborados sobre la base de otras especies. Especies, dos especies, ¿no es cierto? Un número cerrado de especies. Entre ellas, la sardinop sagaxagax, que era la especie que poblaba el mar peruano, en este caso. Pero no solamente eso, sino que también establecía que podía denominarse conservas de sardinas, más un calificativo, para Lengraulius ringens. Seguramente, para muchos de ustedes, Lengraulius ringens no les suena a nada. A mí tampoco, cuando comenzamos a ver el tema, no me sonaba absolutamente nada. Bueno, ni la sardinops, ni con las justas y la sardina. Tuvimos que aprender mucho en el camino, pero nos fue muy relevante el tema de que también estuviera incluido además de la sardinops sagaxagax, que está de aquí a la izquierda, que ustedes ven, que es la sardina que habita por el lado del Perú, de Chile, Canadá, del Maine, Estados Unidos, también se incluyera a Lengraulius ringens. Lengraulius ringens es, ringens es más conocida por su nombre común, que es el de la anchoveta. Y el Perú es sumamente rico, aunque ya no tanto, en Lengraulius ringens. ¿Ok? Entonces, este caso no solamente tenía significación para el tema de la sardinops sagaxag, sino también por las implicancias que podría tener para las exportaciones de Lengraulius ringens, la anchoveta. ¿Ok? No quiero alargarme mucho, ya me alargué bastante. Esto es más o menos el mapeo del caso y de cómo lo trabajamos internamente. Por un lado, ven ustedes, sector privado, las empresas pesqueras afectadas por la medida de las comunidades europeas. Nos proveyeron de toda la información relevante. El sector público, mi instituto como coordinador, relaciones exteriores, nuestra agencia de programa de promoción de exportaciones, el Instituto Tecnológico Pesquero ITP, IMARPE, que nos, cada quien nos dio su punto de vista y contribuyó con su expertise. PROMPEX, a través de su análisis de mercado, el impacto comercial de la medida, el IMARPE, el Instituto Tecnológico Pesquero, con los análisis científicos taxonómicos de la mercancía de discusión, nos tuvieron que explicar, pero así, nosotros decimos como a coquito, como un libro de pre-kinder, así del ABC del tema científico, de las familias, de los géneros, de las especies y para efectos de poder determinar que la Sardinov, Sagax, Sagax, era una prima, ni siquiera de segundos, sino una prima como mediohermana de la Sardinop, de la Sardina Pilchardo-Gualbán europea. ¿Ok? Ah, y una cuestión súper importante, y no sé si logran ver ese pseudo-triángulo entre la relación ineludible, importantísima, entre MISETUR, Relaciones Exteriores, la misión permanente de Ginebra y nuestro asesoramiento externo del Centro de Asesoría Legal, que fue fundamental en este caso. Fundamental. El análisis. Por el lado jurídico, teníamos que analizar, evidentemente, el acuerdo OTC, la relevancia del COE, súper importante, como decíamos, es un estándar internacional relevante en los términos del acuerdo OTC, o no, o no lo es, porque ese era el meollo del asunto, ¿no es cierto? Porque si logramos demostrar eso, si logramos demostrar que era un estándar internacional relevante, prácticamente teníamos el caso ANAO. Porque, si ustedes recordarán, el artículo 2.4 del acuerdo OTC, lo que establece es que, si un país va a adoptar alguna medida, un reglamento técnico, y existe un estándar internacional relevante, deberá tomar como base ese estándar internacional relevante para la formulación de su reglamentación técnica. Ese fue el análisis jurídico que se hizo, acuerdo OTC, relevancia del CODES, GATT de 1994, y donde nos contribuyó, además de todo esto, el centro fue en relación a la elaboración de la estrategia en el caso, de la estrategia que es fundamental. Perdón, por supuesto, hubo un análisis desde el punto de vista político, evidentemente esto, llevar un caso ante la OMC, digamos, no es algo que uno lo decía así, de repente, sobre todo teniendo a las comunidades europeas del otro lado, el análisis científico, y aquí venía el comentario que les hacía, llegamos a conocer, finalmente, cuál era el parentesco entre la sardina Pichardus, Walbaum, y la sardina Opsagatsaga, que son de la familia clupeidad, sus propiedades organolépticas, etcétera, etcétera, etcétera. Aprendimos muchísimo de nuestros amigos del IMARPE y del ITP. Y por el lado económico, teníamos que tener claro cuál era el valor de la afectación de los mercados, etcétera, porque si se encontraba una, digamos, una alternativa, quizás podría haber sido otro el camino que hubiéramos alcanzado. En el análisis jurídico, MISETUR, el centro de asesoría legal, por supuesto, en el análisis político, relaciones exteriores, MISETUR, en el análisis científico, nuestros amigos, nuestros colegas del ITP, del IMARPE, y el análisis económico, fundamentalmente, vino de PROMPEX. Esta es nuestra cronología del caso. Como digo, tercera vez que lo digo, es un caso bonito. Fíjense, ustedes pueden ver que otros casos pueden tomar más tiempo, otros casos pueden llevar a que los países tengan que acordar que el plazo de la implementación, que es irse a arbitraje, qué sé yo. Este es un caso bonito porque, si bien comenzó desde antes del 2001, y fíjense, el Perú llevó a cabo sus consultas solo, pero a partir de que terminaron las consultas, y antes de que terminaron las consultas, solicitó al centro de asesoría legal, a la cabeza, en esa época, del profesor Friedrich Roessler, su asesoría, y nos acompañó a partir del establecimiento del grupo especial en adelante. Fíjense que es un caso que concluye con una solución mutuamente convenida en julio del 2003. Esto que sale como en una nube, solamente lo que busca es comentarle que el Perú consideraba que detrás de la provisión había, digamos, un efecto proteccionista, y que hubieron negociaciones en la etapa de consultas y antes, y el Perú lo que propuso fue usar las denominaciones Pacific Sardines, Peruvian Sardines, para efectos de que puedan distinguirse de las sardinas a secas, porque respetábamos el hecho de que la denominación Sardinas fuera exclusivamente para denominar a las Sardinas Pilchardus o el Bound. Decíamos que como el calificativo podía ir Sardines, Peruvian Sardines o Pacific Sardines, pero ambas propuestas fueron rechazadas por las comunidades europeas. Finalmente, y ya termino, antes de que mis organizadores me jalen las orejas que ya las tengo grandes de por sí, reglamento técnico. Estas fueron las principales constataciones del grupo especial. Como decíamos, lo primero que había que decir es si el reglamento de las comunidades europeas era un reglamento técnico y efectivamente se determinó que constituían un reglamento técnico en el sentido del párrafo 1 del anexo 1 OTC. Lo segundo es lo que les comentaba, norma internacional pertinente. El CODES está en 94, se estableció o mejor dicho, se ratificó que era una norma internacional pertinente según lo establecido en el párrafo 4 del artículo 2 del acuerdo OTC y en ese sentido las comunidades europeas debieron tomarlo como base de su reglamentación y no lo hicieron. ¿Ok? Ay, está yoado, aquí no me había dado cuenta. No, no, este, no, 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 no. Que era lo que era lo que la CRW en realidad era de la Unión Europea, no, y el órgano de apelación dijo que la carga de la prueba de demostrar que el Código 694 era un medio eficaz y apropiado para lograr los objetivos legítimos de las comunidades europeas era algo que correspondía al Perú, pero que el Perú había satisfecho los requerimientos, así que todo bien. El caso Sordinas terminó con la constatación de que el reglamento 213689 era incompatible con el párrafo 4 del artículo 2 y ya no se pronunció respecto de las demás alegaciones que había hecho el Perú, por cuanto por economía procesal el Perú había establecido que bastaba con que se determinara la incompatibilidad con alguna de las normas de la OMS para que pudiera el examen cesar y ya no continuar. El Perú ganó el caso y finalmente... Podemos comer sardinas del Perú. Ajá, sí. Finalmente, es así como quedó planteado o que quedó plasmado en la modificación que, digamos, corona la solución mutuamente convenida entre las comunidades europeas y el Perú. Solamente quisiera referirme a que a efectos del presente reglamento se entienden por conservas de producto tipo sardinas y están tanto nuestras Sardinopsagaxagax como la Ingraulis ringens, la anchoveta, como les mencionaba. Y este artículo 7 bis es el más importante, diría yo, porque lo que establece es que las conservas tipo sardinas podrán comercializarse en la comunidad bajo una denominación comercial consistente con la palabra sardinas, denominación comercial, junto con el nombre científico de la especie y la zona geográfica donde haya sido capturada. ¿Ok? En realidad, digamos, a mí, consumidor, consumidor común y silvestre, la especie, digamos, el nombre científico de la especie no me va a decir mucho, pero pues fue un requerimiento de las comunidades europeas y lo pudimos aceptar sin ningún problema. Finalmente. Tenemos que terminar. Sí, lecciones aprendidas. El Perú tiene mucha confianza en que el mecanismo de solución de diferencias funciona. Ese es un primer tema importante. Los casos, por supuesto, ustedes lo saben, son complejos y emeritan un gran esfuerzo del Estado. Fue fundamental y es fundamental el apoyo que recibimos del Centro de Asesoría Legal, como seguramente muchos de sus países lo hacen. El Centro de Asesoría Legal, a través de su, digamos, de su asesoría, realmente brinda un acceso, permite un acceso real y efectivo al mecanismo de solución de diferencias a los países en desarrollo. Fundamental el trabajo multisectorial entre el sector público y mucha coordinación con el sector privado. Y tenemos una labor muy importante que hacer, que es una función preventiva. Tenemos que difundir los compromisos comerciales internacionales. No sé si pasará en sus países, pero todavía hemos avanzado mucho en el Perú, pero todavía tenemos mucho por hacer, porque las consecuencias del incumplimiento no solamente pueden ser de alguna norma del Poder Ejecutivo, sino del Poder Legislativo, como ya ha sido en nuestro caso, de gobiernos regionales, locales, incluso del Poder Judicial. Que Dios no lo quiera, vaya a suceder. Muchas gracias, discúlpenme que me haya extendido tanto. Bueno, muchas gracias, Sara. Yo creo que ha sido una presentación muy completa, muy interesante. Y aunque nos hemos ido un poco más allá del tiempo que teníamos previsto, valió la pena porque creo que es un caso que puede, como decía Sara, del cual se pueden extraer muchas enseñanzas y tomar muchas lecciones. Y para eso es que estamos aquí. Bien, en mi agenda, aquí yo lo que tengo ahora es una introducción de Gretchen sobre la manera como van a operar los dos grupos que se van a establecer. Una vez que Gretchen nos explique esa metodología, vamos a hacer un receso y nos vamos a reunir en dos salas distintas. Una sala es esta y la otra es la sala C, que queda en el primer piso. Muy bien. Gretchen, adelante. Pero no sé si permites primero abrirle, a ver si hay una o dos preguntas en las presentaciones, porque eran muy buenas y no sé si alguien tenga una o dos preguntas y Carmen. Bueno, digamos que tenemos, vamos a hacer unos 15 minutos, en lugar de cerrar a las 10 y media, cerramos a las 11. Y bueno, está abierto el derecho a la palabra para quienes quieran intervenir. Gracias. Gracias, María, por tu presentación y también a la colega de Perú. Pero mi pregunta va directamente pues para María. Y mi consulta es, ¿cuáles son las complicaciones o si ha existido el caso de que un país que solicita en sus inicios de un proceso de solución de diferencias la asesoría del centro, pero que en el proceso de este litigio ya el país solicita como una otra firma adicional de abogados? ¿Puede el centro de asesoría legal seguir fungiendo o apoyando al país o no? Gracias. Ya, muchas gracias. Vamos a tomar las preguntas y después le damos la palabra a María y a Sara para las respuestas. Tomemos todas las preguntas. Y tengo en mi lista a Luisana. Sí, mi pregunta va directamente para el centro de asesoría para María. Y es sobre, sabemos que el proceso de solución de diferencia para muchos países es un proceso muy costoso. Y esto se debe quizás a la falta de expertise técnico en este tema por muchos países. Entonces, en este sentido, me gustaría saber qué se está haciendo para fortalecer esas capacidades técnicas para que los países puedan hacer frente por sí mismos a este proceso de solución de diferencia. Sé que hay muchos países que están muy interesados en formar sus técnicos para esto y que han venido haciendo un trabajo. Entonces, me gustaría saber cómo ven, en el caso del centro de asesoría, ¿cómo ven el futuro de los países latinoamericanos pudiendo enfrentarse a sus propios procesos? Muchas gracias. Raúl. Heriberto. Bueno, mi pregunta va para la presentación de Perú. Yo pienso que primero para presentar un caso de, así, por lo menos una preocupación comercial ante la OMC, primero se piensa cuál sería el costo de, por lo menos, presentar ese caso de solución de diferencia. Entonces, va relacionado más o menos en cuánto le costó esa presentación a Perú, así, el costo de dinero. Muchas gracias por la palabra. Mi pregunta está dirigida a Sara y está relacionada con el tema de Novel Foods. Pues sabemos lo controversial que está este tema, pero quisiéramos saber cuál es la situación actual y a futuro qué es lo que se está esperando con este caso. Es un caso que, si bien tiene algunos puntos, como obviamente, según un análisis objetivo, podría decir uno en beneficio de Perú, ya que se está ligando a los lineamientos internacionales, pero qué se espera, cómo está actualmente y qué es lo que se espera y cómo se está llevando. Gracias. Muchas gracias. Perdón, nombre que no lo veo. Gustavo. Gustavo. Para el caso de Perú, ¿cuáles son aquellas dificultades que tienen para poder institucionalizar el equipo Perú? Claro, con muchísimo gusto. Con relación a la primera pregunta de Heriberto, pues, con relación específicamente al tema de la preocupación comercial, en realidad, como mencionaba, la hemos traído al Comité de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias y los costos son, bueno, básicamente las horas, hombre, y todo lo que involucra traer a nuestros funcionarios, porque vienen funcionarios de capital, a exponer la preocupación comercial, que como digo, es bastante antigua, es del año 2006 y ha sido reiterada muchísimas veces. Con relación, no sé si a eso también apuntaba tu pregunta, Heriberto, con relación al caso de denominación comercial de sardinas y del monto, del monto que significó, digamos, para el país. Como mencionaba, nosotros tuvimos, bueno, en la etapa de consultas la llevamos adelante solamente funcionarios de capital con el apoyo de la misión con las comunidades europeas y luego ya a partir del establecimiento o la solicitud de establecimiento de grupo especial nos acompañó el Centro de Asesoría Legal, que, pues, como decía María, tiene unos honorarios, pero que son sumamente, sumamente distantes de lo que cobra una firma de abogados del mismo nivel, digamos, del nivel que tienen ellos, que es altísimo, y que además se paga respecto a la categoría a la cual pertenece el país. En el caso de mi país, somos categoría C y para redondear cifras, pues, digamos, el caso no debe habernos costado más de como 45 mil, 50 mil dólares, incluyendo las dos etapas. Eso es algo realmente, y quizás mi memoria me está fallando, pero, digamos, que respecto de lo que nos hubiera costado el patrocinio de un estudio de abogados de primer nivel, que estuviera el nivel del centro, es, pues, no sé si un sexto, un octavo de lo que podría haber costado. No sé si con eso contesté, Heriberto, a tu pregunta. Gracias. Respecto de la situación actual y del futuro en relación a nuestra preocupación comercial planteada en el Comité de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias. Bueno, no sé, a lo mejor alguien me puede echar una mano, quizás Gretchen, que ha estado en las discusiones. Aquí debería estar mi colega y amigo Ernesto Guevara, que ha sido el protagonista en estas reuniones. Pero, como les decía en la presentación, no estamos tampoco esperando, aguardando con las manos cruzadas que el asunto se resuelva. De hecho, la presión hace muchísimo. La presión hacia el país que consideramos que no está cumpliendo con sus compromisos hace mucho. Y eso se plasma, por ejemplo, en la propuesta de modificación del reglamento que la Unión Europea ha planteado. De hecho, hay una modificación del reglamento, sin embargo, de su texto también nos han surgido una serie de interrogantes importantes. Entonces, por un lado es eso, se han planteado ya en el reciente Comité de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias de este mes, que tenemos también observaciones importantes respecto del procedimiento que establece ese reglamento europeo, por cuanto, como que, digamos, invierte en la lógica del acuerdo de medidas sanitarias y fitosanitarias, por cuanto, como ustedes bien saben, lo saben mucho mejor que yo, para adoptar una medida sanitaria y fitosanitaria, esta debe venir aparejada con evidencia científica. Y lo que está haciendo este reglamento, lo que está estableciendo el procedimiento es que, más bien, el solicitante tiene que aportar esa evidencia científica. Entonces, estamos, por un lado, yendo por el espacio, este espacio de discusión tan importante que significa el Comité de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, pero, por otro lado, también estamos trabajando, porque no podemos, como digo, quedarnos sin hacer nada, y estamos trabajando priorizando los productos que tienen más potencial para efectos de poder coadyuvar y apoyar al sector privado para efectos de que pueda ir formando y poder acopiando la información para formar el dossier y presentarlo a la Unión Europea. Como mencionaba, hace un momento el dossier del Sacha Inchi, que es un producto buenísimo, tiene muchas propiedades, como por ejemplo, para contrarrestar el colesterol, etcétera, tiene omega-3, tiene mucho omega-3. Lo que hemos hecho es, digamos, apoyarlos, luego de haber priorizado el producto, para efectos de que puedan presentar este dossier, que entiendo que ha costado como unos 300 mil dólares. Muy bien. Y, finalmente, respecto a la pregunta de Gustavo, dificultades para institucionalizar, digamos, la forma en que hacemos las cosas, en realidad, no hemos encontrado dificultades. Lo que nos hemos preguntado es si vale la pena o no institucionalizarlo, porque a veces el cambiar algo que funciona no es algo que, digamos, que se haga de inmediato. Estamos transitando todavía, es probable que se tenga que ir hacia ese, digamos, hacia ese lado, por cuanto no solamente tenemos compromisos en el marco de la OMC, sino también tenemos muchos compromisos comerciales internacionales derivados de nuestros compromisos en los TLCs que hemos firmado últimamente. Entonces, va a tener que existir una forma en que tengamos para trabajar de manera ordenada y, digamos, involucrando a todos los sectores concernidos. Gracias. Muy bien. Muchas gracias, Sara. María. Sí, funciona. Muchas gracias por las dos preguntas. Voy a intentar responderlas muy brevemente. Y, si me equivoco, pues el director ejecutivo del centro, Nyle Mar, llegó a la sala, así que cualquier corrección. La primera pregunta, si entendí bien, es un poco la relación entre el centro y otras firmas de abogados y, digamos, cómo se articula. En principio, corresponde a cada país, digamos, crear su estrategia, decidir a quién va a solicitar apoyo jurídico y, en este sentido, pues es una decisión independiente de cada miembro. Normalmente, cuando un miembro recurre al centro porque tiene una preocupación inicial, si esta preocupación inicial se materializa y se ve que hay algún problema, algo que puede generar inquietud con respecto al derecho de la OMC, pues este miembro suele ya seguir con el centro y, digamos, se beneficia de ser el primero en llegar. Como les comentaba antes, seguimos una política de el primero que llega es el primero que retiene los servicios del centro y las otras firmas de abogados entran en juego, en todo caso, si luego llega un segundo miembro también preocupado por la misma medida, pero con inquietudes distintas. Entonces, en este sentido, usamos la lista de firmas externas que van a apoyar al otro miembro. Así que, en principio, funcionaríamos así. Nada impide a un miembro solicitar apoyo al centro. Así que, así de entrada, nada lo impide. El haber solicitado antes asesoría a otra firma no impediría solicitar o hacer preguntas. Lo único que no permite al centro asesorar a un miembro es que exista un conflicto de interés. En relación a la segunda pregunta, y relativa a la capacitación, es cierto, en el fondo, casi el objetivo último del centro, o uno de los objetivos últimos del centro, es que cada miembro tenga la suficiente capacidad en casa para poder llevar un caso a la OMC desde las consultas hasta, al final, la implementación. Quizá el ejemplo más gráfico, en nuestro caso, es India. India es miembro del centro de asesoría. Así que empezó, digamos, siendo un país que requería el apoyo del centro y cada vez más ha desarrollado su propia in-house capacity para, digamos, ya utilizar a sus propios abogados y a sus propios, digamos, oficiales de gobierno para llevar casos ante la OMC. ¿Qué hacemos en el centro? Pues, como les comentaba, en primer lugar, capacitación para los delegados que están en Ginebra, que, digamos, que viven aquí, que están aquí en sus respectivas misiones. Cada jueves hacemos capacitación y a ellos les, digamos, explicamos todo lo que hay que saber sobre la OMC, sobre los acuerdos abarcados y sobre cómo llevar una disputa a la OMC. También es importantísimo el programa que tenemos de pasantías. Son pasantías high level, o sea, tenemos oficiales de gobierno, como Natalí, que vienen, que están aquí nueve meses, que ya trabajan en sus respectivos gobiernos, que están nueve meses aquí en Ginebra viendo cómo funcionan las disputas y que luego vuelven al gobierno. Y, digamos, la idea es que esto tenga, esto cree sinergias, ¿no? O sea, gente que ya conoce desde dentro la OMC y vuelve a sus gobiernos. El programa está siendo un éxito y, en teoría, tiene que ser una de las maneras de, digamos, potencializar la capacidad interna. También, cada vez más, organizamos seminarios ad hoc y esto lo podemos hacer por videoconferencias. De vez en cuando lo hacemos. Hay un gobierno que nos pide si podemos hacer una videoconferencia con gente de capital sobre obstáculos técnicos al comercio. Pues hacemos una sesión, creamos una sesión de dos horas para intercambiar opiniones y hacer un poco de capacitación sobre temas muy específicos. Y esto también está funcionando bien y es algo que los gobiernos, pues, también pueden beneficiarse mucho. Muchas gracias, María. ¿Tú querías agregar algo sobre esto? Déjame agregar dos palabritas. Primero, para darle la bienvenida a Nail, que es el director del Centro de Asesoría Legal y está con nosotros desde hace un buen rato. Y agregar a lo que señalaba María, que en buena medida lo que estamos haciendo acá es ayudando a los países a fortalecer su capacidad legal. ¿Cómo? Con lo que estamos haciendo, intercambiando experiencias, examinando la experiencia de unos países en desarrollo para ver cómo se aplican a otros países en desarrollo. Y los países, en definitiva, Luisana, tienen que tener conciencia de que los mecanismos de la OMC están para ser utilizados. Y para ser utilizados hay que conocerlos bien. Y en materia de solución de diferencias, lo que muchos países en desarrollo que no litigan, o que no han litigado todavía, pero que pueden litigar en el futuro, lo que hacen es que participan en los distintos casos como terceras partes. Y yo creo que eso es una fuente importante de enseñanzas, de experiencias, de conocimiento de cómo funcionan estos mecanismos. Así es que, si hay alguna recomendación que se puede hacer es que los países se organicen internamente, como lo ha hecho el Perú y como lo han hecho varios otros países en desarrollo, para tratar estos casos, que se apoyen en los mecanismos existentes tanto en la OMC como en el Centro de Asesoría Legal, porque ambos ofrecen una amplísima variedad de programas de cooperación técnica y que comiencen a ganar experiencia participando, por lo menos, como terceras partes en los conflictos existentes. Gracias. 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 Gracias.